He vuelto al mismo lugar, al punto inicial, se para el tiempo Desconocidos los dos, destino a París, te miro y tiemblo Te observo un rato, tú lees mi piel, acepto el trato Empieza el juego despacio Nunca más, no sé quién eres, nunca más ¿Dónde estás? Nunca más, tren del deseo Nunca más, vuelve a mí Cada estación más verdad, viajamos sin leer Locura y fuego, te has convertido en la voz Que araña mi paz, que envuelve el cielo Muerdes mis labios, se para el tren, pierdo tu rastro Se acaba el juego, se acaba el juego, me quemo Nunca más, no sé quién eres, nunca más ¿Dónde estás? Nunca más, tren del deseo Nunca más, vuelve a mí Nunca más, no sé quién eres, nunca más ¿Dónde estás? Nunca más, tren del deseo Nunca más, vuelve a mí 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 Nunca más, vuelve a mí